hola soy lorenzo de atareado punto es y hoy te traigo el primer intermedio entre reto y reto para aquellos que bueno pues que tienen menos conocimientos de programación o tienen menos conocimientos del país o ni quieran meterse de lleno con esto la cuestión es que yo lo entiendo entiendo que quieran meterte de lleno con el reto python y la cuestión no es ir copiando e ir pegando de un sitio en otro para sacarle punta a la cosa sino que se trata de ir avanzando e ir aprendiendo así que te voy a dar algunos pequeños trucos algunos pequeños tips algunas pequeñas ideas para que bueno pues para que esto el reto python vaya sirviéndote para profundizar en todo lo que se trata pues de aprender python que al final ese es el objetivo y el objetivo principal y en este sentido aparte de tener aquí por supuesto la página de atareado punto es en lo que quería básicamente era pues mostrarte lo importante que es tener la ayuda de python todo lo que se refiere a python cerca y esto es importante porque te va a ayudar a bueno pues a buscar documentación y no solamente a copiar y pegar que copiar y pegar sabemos todos pero buscar un poco de documentación en todo lo que se refiere a la documentación de python es fundamental buscar sobre las librerías porque evidentemente una de la parte de las partes importantes de python es precisamente eso es la posibilidad de utilizar librerías de la cantidad de librerías que hay disponibles es un lenguaje que bueno pues que tiene muchísimas librerías que sí que ciertamente podemos empezar desde cero podemos hacernos nos podemos hacerlo nosotros todo pero realmente tiene sentido realmente tiene sentido empezar desde cero a programarlo todo cuando hay cosas que ya están hechas como verás no como verás dentro de unos pocos episodios o de unos pocos retos verás que no es así verás que bueno se trata un poco de ir aprovechando todo el código que ha generado otras personas aparte de todo lo que puedas hacer tú así que nada vamos directamente al tema para esto yo lo primero voy a hacerme es voy a crear una función cualquiera que se va a llamar por ejemplo bim la vamos a llamar main.py venga vamos a ponerle un nombre en español el nombre principal punto pi bueno todo este rollo que ves aquí al principio es pues la licencia que normalmente le pongo yo a todos las scripts aplicaciones y todo lo que hago esta en concreto se trata de una licencia mid una licencia mid que bueno pues que me permite que o permite que cualquiera pueda copiar todo lo que hago y simplemente con que darme créditos es más que suficiente luego por otra parte aquí arriba si te fijas que voy a intentar resaltarlo no no me va a dejar bueno esto que ves aquí arriba que pone usr barra bin barra en barra python 3 es simplemente para decirle con quién o con qué herramienta o con qué aplicación se tiene que ejecutar este script esto lo veremos más adelante y luego la siguiente con la siguiente línea se refiere a cómo está codificado en concreto yo he puesto que está con utc 8 que es lo más habitual vale llegados a este punto nos vamos a ir aquí abajo y voy a escribir esto if name igual a main y vamos a imprimir print por supuesto un hola mundo no vamos a hacer nada más que esto lo vamos a guardar y lo vamos a ejecutar y ahí lo tienes está en pequeñito ahí te he puesto hola mundo y esta es una de las funciones que vienen predefinidas en python tienen muchas más otras funciones y otros más elementos que están predefinidos en python pero el print es uno de los primeros y esto del if name es igual a main lo veremos más adelante pero esto es para que te hagas una idea pues la forma de entrar directamente aquí vale siguiente para hacer las cosas un poco mejor en lugar de directamente lanzarnos a ejecutar el print lo vamos a meter dentro de una función una función lo que te va a permitir es poder reutilizarla tantas veces como quieras entonces para definir una función en fight en python es tan sencillo como hacer lo siguiente de le vamos a llamar a esta función principal entre paréntesis irían los argumentos que en concreto aquí no le vamos a poner ningún argumento y lo que vamos a hacer es poner aquí dentro print hola mundo y aquí en lugar de llamar a print hola mundo lo que vamos a hacer es llamar a principal ya lo tenemos si volvemos a ejecutar f5 volvemos a hacer exactamente lo mismo con lo cual tuviera todo este follón para no haber avanzado nada bueno para no haber avanzado de nada no ya verás que más adelante pues todo esto de tenerlo en funciones y tenerlo un poquito más organizado pues siempre viene mejor como pues fíjate le vamos a pasar una variable que va a ser un contador vale y aquí lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente f y aquí vamos a poner con un tador qué es lo que nos dice ahora bueno pues que no le he pasado ningún argumento vamos a poner aquí un argumento y vamos a volver a ejecutar hola mundo 1 ahora podemos volver a llamar a nuestra función otra vez vamos a cambiar el 1 perdón lo vamos a cambiar por 2 y aquí por 3 y vamos a volver a hacer lo mismo y vamos a ejecutar y nos sale hola mundo 1 hola mundo 2 y hola mundo 3 con lo cual con la función hemos declarado hemos hecho bueno ya has visto lo hemos hecho tres veces pero sabiendo que la función hace lo mismo esto está esto de aquí esto de aquí que estás viendo ahora mismo la f y el hola mundo y el contador también se puede poner de otras formas de otras formas que te voy a poner ahora mismo en lugar de esto lo que vamos a hacer es para no perderlo porque no quiero perder format contador y volvemos a ejecutarlo ahora claro no lo repite ya has visto cómo está puesto no hola contador y el format es otra opción esto no nos recuerda exactamente en qué versión de python se ha introducido lo de la función está pero la verdad es que va muy bien pero que ahora tú te estarás pero pero te estarás planteando ostras y para hacer esto tengo que hacerlo tres veces te voy a poner 1 2 y 3 bueno pues evidentemente que no evidentemente que en python tienes otra función muy interesante bueno otra otro ahora me va a salir otra estructura de control que te permite hacer bucles como for y in range y le vamos a poner del 1 al 4 y aquí ahora te lo arreglo un poco esto y te explico vamos a ejecutarlo primero ahí lo tienes hola mundo un 2 3 y ahora lo hemos claro tú me vas a decir hombre eres un poquito que para poner 3 has hecho todo este follón sí sí he hecho todo este follón cierto he hecho todo este follón porque imagínate que en vez de ser 3 hubieran sido 10 o 100 o 1000 pero no solamente eso de esta manera te aseguras que las cosas van a ir fantásticamente bien de otras maneras pues vas a tener algún que otro problema otra cuestión que te habrás dado cuenta es que aquí le estamos pasando un entero un número entero y él se lo está tragando a pesar de que esto es una cadena de texto bueno aquí en python tal y como lo estamos utilizando que no lo estamos utilizando tipado que ya te contaré más adelante que es esto al final aquí se trata de ir un poquito al grano para poder exprimir todo esto bueno como te digo él se lo traga todo ahí va a entrar todo y va a funcionar todo perfectamente y esto del for i in range lo que es es que le dices para i en el rango del 1 al 4 donde el 4 no está incluido repite lo que tengas dentro entonces que va a repetir principal esto mismo lo podríamos haber hecho con 1 2 3 y por supuesto dos puntos claro vamos a la función f5 ves y tenemos exactamente lo mismo esto es un array un array de pues eso pues esas cositas también podríamos haber hecho esta otra cosa que es bueno espérate que me estoy pasando de listo esto es una lista una lista donde tienes una serie de elementos y ya está con esto ya lo tendríamos ahora más cosas interesantes más cosas interesantes que se pueden hacer es empezar a importar cosas en python no todo está disponible directamente quiere decir aquí tienes una serie de funciones vamos a ver si las tenemos aquí cerquita vamos a ver vamos a ver docs referencia del lenguaje introducción bueno esto te lo tienes que leer evidentemente aquí tienes bueno pues un poco las cosas que te voy contando a ver introducción a ver si podemos ir un poquito más al grano piribín piribín voy para acá estructuras tokens imitadores de import system sí pero yo no quería enseñarte esto yo quería enseñarte las cómo se llama statements esto yo te acabo de enseñar fíjate que ya ha ido al punto 8.3 es que es que ahora no me sale el nombre hombre vamos a ver python build building functions eso es aquí está building functions estas son las funciones que vienen definidas por defecto entonces nosotros hasta ahora hemos utilizado la función print que no me acuerdo donde no la veo aquí print la función range que es esta de aquí también podemos haber utilizado otras funciones como la función vamos a ver a ver algunas interesantes bueno son todas interesantes y más o menos tienes que tener una idea de qué es lo que hacen por ejemplo is instance que esto ya lo veremos más adelante max min que te permite saber el el valor más alto de un iterable de un conjunto de elementos que se puedan repetir por ejemplo si aquí hemos definido nuestra función vamos a llamarle un vector que es igual a 1,2,3 y ahora podemos decirle print max de vector y print min de vector ves te pone el máximo y el mínimo en fin ya has visto que tiene una serie de funciones predefinidas una serie de funciones que vienen definidas por defecto pero aparte de estas funciones que vienen definidas por defecto tú puedes importarte otras funciones como puede ser por ejemplo import esto es para importar os.path bueno pues import perdón en verde si import os.path vale bueno importos.path no es lo más interesante a ver voy a hacerlo de otra manera voy a importar solamente os y ahora voy a poner os print os.path punto y aquí va a una función expand user expand user si no nos hubiéramos traído el import que le vamos a poner esto y aquí ves que se ha traído esta cosa se ha traído el import este punto y coma me sobra se ha traído el import y hemos utilizado os.path.expanduser si no nos hubiéramos traído el import que lo hubiéramos hecho así directamente ves que dice que os no está definido otra forma de traernoslo es de la siguiente manera es from os del módulo os import path y aquí lo que hacemos es hacer lo siguiente ahora nos quitamos el path y ya lo tenemos otra vez ves son pequeñas ayudas que en determinadas circunstancias te puede venir bien si solamente vas a utilizar el path pues vale la pena hacerlo así incluso podrías hacer esto otro path import expand user y aquí ya lo tienes así simplemente es distintas opciones para hacer alternativas o para buscar la mayor comodidad y sobre todo la mayor legibilidad vaya que el texto que el código se lea lo mejor posible desde luego hay veces que me me lío yo solo vale que acabo de hacer bueno acabo de crearle la documentación a este a esta función a la función principal esto luego viene fantástico para saber exactamente lo que tienes que hacer pero esto ya lo veremos más adelante el 4j así que un poco esto sería la introducción unos primeros pasos para que veas las posibilidades te voy a dar otra pista más otra pista más que es import path pathlib en vez de importar os.path vamos a importarnos pathlib y pathlib voy a quitar esto a ver voy a quitar esto y voy a quitar esto y aquí vamos a poner print bueno voy a hacer otra cosa en vez de vamos a poner home va a ser igual a pathlib punto uy este pathlib me lo acabo de inventar home que me lo he inventado y ahora return 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 home vale pathlib a ver punto ah vale 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 me he olvidado aquí esto bueno aquí igual que hemos hecho vale lo voy a dejar así y ahora te digo aquí lo que estamos haciendo es devolver la variable home que es lo que vamos a hacer aquí print principal y lo ejecutamos y que es lo que nos ha devuelto nos ha devuelto una castaña pathlib punto path punto home y nos ha imprimido función ah claro que es lo que nos ha imprimido si si ya estaba yo diciendo nos ha imprimido principal nos ha imprimido que es una función porque lo que no hemos hecho es añadirle los paréntesis ahora si ves claro esto ahora comprenderás que esto es mucho más molón haciéndolo así from pathlib import path esto también lo podríamos hacer directamente aquí path punto home y ya está evidentemente no la podemos quitar así queda mucho más limpio y más aseado y funciona exactamente igual entonces ya has visto un poco una introducción rápida una introducción rápida donde te he enseñado primero eh como puedes imprimir que es directamente utilizando una función que viene predefinida en python que es print y que te deja mira lo voy a borrar todo entonces primero print hola mundo fundamental luego te he dicho que en vez de hacerlo así era más más bonito hacerlo así if name igual igual a main y este aquí es importante en el caso de python es muy importante el tema de la sangría es decir el desplazamiento esto así todo lo que si yo lo dejo aquí tal y como está ves me dice que está esperando un bloque inductado ¿por qué? o una sangría ¿por qué? porque lo que viene arriba la la el if el condicional que viene arriba indica que todo lo que esté bajo tiene que estar movido a la derecha esto debería estar así porque esto se va a ejecutar solo en el caso de que main sea nombre perdón que el nombre sea main vale luego también te he hablado sobre cómo puedes hacer una función que es con def main print bueno aquí voy a copiármelo y luego te he hablado también que en lugar de hacer esto podríamos hacer esto otro que es poniendo aquí una f y aquí un contador y aquí definiendo la variable y aquí definiendo también una i y aquí ponemos for i in range 1 4 o 1 4 cerramos paréntesis aquí me ha vuelto a poner otra vez lo del intentado y aquí ya lo tenemos hola mundo y todo esto estas son unas pequeñas introducción una pequeña introducción para el siguiente capítulo si ves cualquier cosa me dices sabes que aquí al final estamos para que tú aprendas todo esto son pequeños tips pequeños trucos o pequeñas ideas o pequeños conceptos luego se trata también de que tú vayas profundizando en todo lo que se trata de esto del reto python de que intentes ir haciendo tú todo este tipo de cosas así que nada ahí te dejo te dejo la cosa venga un saludo y nos vemos en el siguiente reto un saludo un saludo un saludo